¡Muy buenas! Che, llegué a Barcelona. Estoy acá para varias cosas muy importantes, pero como ven estoy muy cargado, así que lo primero que voy a hacer es probar un sistema de consignas que me encantó, que vamos a probar juntos y que si les gusta van a poder aprovechar un cupón de descuento que tengo para todos ustedes abajo en la caja de descripción. La verdad es que la idea me encanta, así que vamos a ponerlo en práctico y de esta manera nos vamos a desentender de toda esta mochilada que llevo conmigo y vamos a ponernos en acción porque va a haber encuentros, va a haber una noticia súper importante y como siempre la ciudad condal que nos recibe con toda la energía acá, llegando el invierno, pero sin embargo acá hay un clima que se agradece. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! La ventaja que le veo a este sistema, además de su costo, que son 5 euros nada más, es que podés elegir en un mapa cuál es la oficina que te queda más cerca. Entonces tenés en el centro o tenés muy cerca de la estación, como es en este caso, que yo llegué a Sands, que ven que está ahí, y la consigna que elegí, que en este caso es una consigna, pero podría ser un bar o una lavandería, es esta. Este cartel rojo que está ahí es mi consigna. Así que ahora vamos a ir a dejar todos estos bolsos que ustedes ven acá. Estoy yendo para la consigna, como les dije, tan solo a 50 metros de la estación de Sands. Tengo la oficina donde voy a dejar las mochilas, tres mochilas en esta oportunidad. Aquí tenemos el local. Hola, buenas, buenos días. Sí, hice una reserva de disfasero. Sí. Bueno, y acabamos caminando por las calles de Barcelona, la ciudad Condal. Voy en busca de mi encuentro. Una de las personas que me acompañan en Travel Media Argentina. Un saludito por acá a Walter Chetoba y a Marcelo de Viaja Conmigo, que no están presentes acá en España, pero que a la distancia los saludo. Porque la tercera persona que conforma esta unidad es con quien me voy a encontrar en el día de hoy. Y estoy precisamente llegando al punto de encuentro. Así que, segundo, nada más para ustedes. Yo no sé cuánto, la voy a tener que esperar. ¿Qué tal? ¿Comiendo? ¿Comiendo? ¿Besos besos? No sé. Yo doy una, a mí me gusta ver una. ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde estabas? Estaba comiendo acá en una terraza que encontré con el tenedor. Con Victoria estamos en Travel Media Argentina, donde periodistas, bloggers, instagramers, nos juntamos para trabajar en equipo para darle más fuerza a proyectos turísticos, junto a Walter Chetoba y Marcelo García. Muchas ganas de conocerte en persona. Ah, claro, porque no voy por las redes. ¿Y qué estás haciendo por acá? Paseando, paseando un poco por Barcelona. ¿Y a dónde te vas ahora? Ahora me voy a Sitges. Bueno, y me vine a Sitges a pasar unos días acá, en realidad el fin de semana. ¿Qué tal, Aníbal? Pues muy bien, aquí. ¿Vos a hacer unas pruebitas? Sí, vamos a repetir porque estamos en Travel Media y el Trujillo. Bueno, me vine a Sitges, chau. Vine a Sitges y ahora estamos haciendo un paseíto por acá. Estamos aquí, en la fila de noviembre, aquí en Travel Media y el Trujillo. Y nada, empezando aquí por una de las primeras que saca de la cámara. Bueno, no pasa nada, nada que con un autoestabilizador de tomaje y con el postproducción no pueda arreglar. ¿Cuál está? 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 Tresgo es uno de esos profesionales con los que cada día tenés ganas de hacer las cosas mejor. le gusta probar cosas experimentar siempre te está mandando un vídeo para motivarte a hacer las cosas mejor tienen que visitar su página web sus fotos y todos los proyectos que tiene porque es alucinante estamos en vilanova aprovechando la feria esta de coches antiguos para jugar un poquito con las cámaras y ver a ver qué es lo que conseguimos en estos minutos para seguir con nuestra visita nos vinimos al museo del tren en lo que es la rotonda y la cantidad de locomotoras que hay vamos a poner esto en marcha nos faltaba un avión para concretar los medios de transporte de villanova y lo encontramos o por lo menos el motor estoy flipando la feria están vendiendo o mostrando jacuzzis cocinas baños enteros increíble ahora llegamos a la sección de coches pero el objetivo de ir a barcelona fue particularmente uno que les voy a contar ahora la firma del contrato que va a poner en el aire un proyecto que llevo desarrollando hace más de tres años con vídeos de los últimos 12 años de viajes la idea es un programa que te va a hacer viajar por todo el mundo 28 minutos donde a través de un eje temático la idea es ir dando saltos por distintos continentes por ejemplo a través de un safari ir de áfrica a asia a centroamérica a sudamérica vamos a ver un teaser luego de la firma del contrato para que entiendan un poco la idea hola soy alejandro un argentino que tienen la fortuna de viajar por el mundo quiero compartir mis vivencias con todos ustedes que sea un incentivo para que se empiecen a descubrir nuevos destinos por eso es que hoy los invito viajemos che estas son mis experiencias de primera ya con este avance les cuento que a partir de enero de 2020 van a poder ver este programa en las principales aerolíneas si en las pantallitas de los aviones van a poder encontrar experiencias de primera y esta propuesta ahora sí los dejo hasta el próximo vídeo no se olviden de pasar por mi tiktok y también por mi instagram te gustó mi vídeo entonces no te olvides de suscribirte y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos vídeos antes que nadie como siempre les digo nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer siempre y no no ¡Gracias!